Nuevo periodo académico en una universidad que amplía sus opciones formativas. Abre sus puertas para alrededor de 9.000 estudiantes en las diferentes modalidades de estudio. Estamos hablando del curso diurno, curso encuentro, educación a distancia y la enseñanza superior de ciclo corto. Contamos para ello con 87 escenarios docentes para desarrollar la actividad académica, así como con 116 unidades docentes. Una novedad para la Universidad de Cienfuegos en este momento es la apertura de dos carreras de nueva creación, medicina veterinaria y la carrera ingeniería en transporte, de la cual somos centro rector. La nueva carrera formará profesionales en la administración de sistemas logísticos y el diseño de procesos en el ámbito terrestre, marítimo y aéreo. Iniciará este sábado con 17 alumnos, todos trabajadores del sector que tienen ahora la posibilidad de superarse. Que los estudiantes sean capaces de dirigir y administrar sistemas de transporte en las condiciones de Cuba o de cualquier país, fundamentadas en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Para impartir estos saberes de los que adolecen hoy las empresas cubanas, la novedosa disciplina se apertura en la Facultad de Ingeniería e incluye en su plan de estudios la creación de competencias en la selección de medios técnicos para el mantenimiento, control de los procesos, además de las ciencias de datos, entre otros conocimientos. Vamos a tener asignaturas dedicadas a la movilidad, o sea, entender cómo se mueven las personas y las cargas para poder organizar los sistemas de transporte. Vamos a tener asignaturas dedicadas a la optimización, asignaturas dedicadas a la evaluación, cómo los transportes se están usando correctamente. Su graduado servirá en el mundo empresarial del transporte, uno de los sectores más deprimidos del país, especialmente en el ferroviario, urgido de un desarrollo más acelerado, también en otros ámbitos productivos. Inmari Barcia, Notisur.